¿Qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Pues todas dicen que sí le gustan y tú no me dices nada. Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Si todas dicen que sí le gustan y tú no me dices nada. Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Pues todas dicen que sí le gustan y tú no me dices nada. Tu silencio a mí me muestra y yo me quedo pensando. Si tú me quedas callada es porque no gozas nada. Todas dicen que vacían o me guardan con la cama. Por qué no llego la ciudad y cuando vuelves la manzana. Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Si todas dicen que sí le gustan y tú no me dices nada. Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Si todas dicen que sí le gustan y tú no me dices nada. Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? Por tu madre dime algo, aunque ya no sea lo mismo. ¿Por qué quedo y para un salto si me afecta mi mañizco? Si muerdes en un contexto, el mundo ya se gozó. Al menos a ver el canto, dime algo por eso. Dime, ¿qué es lo que se siente? Dime, ¿qué es lo que se siente cuando te acuerdas conmigo? ¿Cómo se dice que sí le gustan y tú no me dices nada.